Con 27 temporadas, los Simpsons pueden alarir de muchas cosas, aparte de ser la serie animada más famosa de la historia. Pero aparte de hacernos reír y entretenernos, parecía que también tenían cierto complejo de nos tardamos. A continuación, les he preparado 7 predicciones de los Simpsons que se han hecho realidad en el mundo de la tecnología. ¡Pam! Pero uno, pues sí, en 1995, los Simpsons ya hablaron de los Smartwatch, concretamente en el episodio de La Boda de Lisa, un capítulo futurista, donde el futuro marido de Lisa Simpson usaba un Smartwatch para comunicarse a modo de teléfono móvil de muñeca. Ahora, casi 20 años después, es evidente que hemos conseguido llegar a eso. Número 2 Muy remoto parecía en la década de los 90, mantener conversaciones en las que además de escuchar a otra persona, pudiéramos verlas simultáneamente. Los Simpsons, en 1995, se atrevieron a vitalizar esta posibilidad. En el episodio se pudo ver a Mark Simpson hablando con su hija a través de un teléfono de los de la época, pero con la novedad de una pantalla incorporada en la que se puede ver a Lisa en tiempo real. Hoy en día tenemos aplicaciones como Skype, que nos otorga esta posibilidad de hacer videollamadas, ya sea desde un ordenador, tablet o un smartphone. Número 3 Aunque lo primero que hice al comprar mi primer smartphone fue desactivar su corrección automática, la mayoría de los usuarios no lo hacen, porque les va bien así o porque no saben. Pero parece que este tema ya les gustaba a los Simpsons, pues en el episodio de 1994 llamado Lisa sobre el hielo, Nelson intenta tomar una nota en su neto y le corrige. Como puedes ver, Apple ha mejorado mucho su corrección automática 20 años después. Número 4 No es ninguna novedad que cada vez más, Google está extendiendo sus tentáculos tecnológicos a casi todos los factores de nuestra vida, ya casi casi a todos los de nuestra relación con Internet. Y esto ya no trae a los Simpsons, pues en un episodio futurista llamado Vacaciones del futuro pasado, Lisa admite que aunque Google ha esclavizado la mitad del mundo, sigue siendo un buscador brutal. Y no puedes negar que no iba muy equivocada. Número 5 Aunque en este episodio el invento se presentaba más aparatoso de lo que la postre sería, el concepto ya fue anticipado por los Simpsons. Se trata de un traductor que descifra los llantos de los niños pequeños. Hoy en día, Cree Translator se presenta con un mando de distancia e incluye una aplicación, y te permite saber por qué llora el bebé al instante. Número 6 En un episodio de 1994, un programa de investigación le pide a Homero ponerse un sombrero con una cámara escondida con el fin de espiar a Apu y su comida estropeada. Ahora 20 años más tarde, las cámaras GoPro totalmente están a la orden del día. Número 7 Creíamos que habíamos inventado el término selfie, pero lo cierto es que los Simpsons ya se hacían autofotos desde hace mucho tiempo. Sin necesidad de tener un smartphone, Barb Simpson dejó una imagen por todos conocida, y se trata de un selfie con una cámara analógica a su trasero. Esto se llevó a cabo en un episodio de 1992. Estas fueron las curiosidades sobre varias predicciones de los Simpsons. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas. Comenta qué te ha parecido el video, y si sabes algún dato interesante sobre los Simpsons, no olvides comentarlo.